Cargas propósito de parte de Dios, el enemigo ha querido destruir el propósito de Dios Pero no podrá, porque hoy el Espíritu Santo te va a llenar y te va a tocar ¡Recíbelo! ¡Fuego de Dios! Siento la presencia de Dios en esta hora Cuando Jesús está frente a la bomba de Lázaro Que fue lo que Jesús dijo No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Sin micrófono, está sano ¿Quién lo hizo? Ya no lo siento ¿Cuánto tiempo tenías con eso? Uy, ya tiene años ¿Años? Sí ¿Y en un día Dios lo hizo? Amén, así es Ese es el Dios que tú y yo le servimos ¡Alguien puede adorar! Los ativamientos no se forman, se provocan Israel Jiménez Puga Suscríbete y activa la campanita Para que cada semana seas el primero en recibir Lo nuevo de Dios para ti ¿Por qué? Porque no entienden el propósito ¿Y qué es propósito? Asignación Y una asignación significa Para lo cual fuiste llamado En otras palabras Yo estoy aquí Vengo desde Houston, Texas Pero yo sé para lo que Dios me trajo Yo sé para lo que Dios me llamó Y yo sé para lo que Dios me trajo al mundo Tú tienes que saber a lo que Dios te trajo al mundo Jesús le dice a sus discípulos Vayan y prediquen mi palabra Ay, 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 ay Así nació En otras palabras Él te diseñó Formación Por eso dice la Biblia Creador tuyo, oh Jacob Y formador tuyo, Israel Miren Saben que mi nombre es Israel Pero lo que usted no sabía Que por poco me ponen Jacob Por poquito me ponen Jacob ¿Y qué es Jacob? Ladrón Ultador Usurpador Mentiroso Engañador Sin embargo Mi padre dijo Espérate, espérate, espérate Ese nombre no Vamos a ponerle Israel En otras palabras Yo nací transformado Yo nací cambiado ¿Qué te estoy enseñando con esto? ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que cuando la Biblia dice Creador tuyo, oh Jacob Está hablando de la humanidad Que como el salmista David Se expresa y dice En pecado me concibió mi madre Es decir Que aquí no hay ni uno santo Ni los pastores Ni los apóstoles Ni los evangelistas Aquí no hay ni uno santo Pero una cosa Si yo sé Que aquí hay pecadores Perdonados Alguien tiene que celebrar Esa palabra aquí Donde están los pecadores Perdonados Eso es lo que más le molesta Al diablo Que en medio de tu pecado Dios te rescató Te levantó Te lavó con su sangre Y te perdonó Donde están los pecadores Perdonados Que pueden adorar a Dios Toca al que está a tu lado Y dile Ey no me mire así Que me perdonaron Dígale, dígale No me mire así Que me perdonaron Entonces Significa asignación Formación Destino Vamos diga conmigo Sé para donde voy Mis amados Estamos en este evangelio Porque nos queremos salvar Estamos en este evangelio Porque queremos Una vez reunirnos Con Cristo en los cielos Pero hoy en día La gente ya casi No lucha por su salvación La gente lo que quiere luchar Es por ser famoso Por agradarle a los demás Hello Pero pocos luchan Para ser salvos Y para luchar Por la salvación Lo primero que hay que hacer Es dar fruto Por eso Jesús dice Ustedes no me eligieron a mí ¿Sabe lo que Dios Está diciendo con eso? Yo soy primero que usted En otras palabras Usted no merece adoración Yo merezco Toda alabanza Y toda gloria Nosotros como pueblo De Dios Y como humanidad Y como iglesia Debemos sentirlo privilegiado Pregúnteme ¿Por qué? Porque a pesar De que Jesús Estuvo en carne propia Hoy tenemos La oportunidad De no poderlo ver Ni sentir Físicamente Pero sí Espiritualmente hablando Salva Eso es un privilegio Saber Que quizás no podemos Tocar a Jesús Pero no hay necesidad De tocarlo Él vive dentro De nuestras vidas Él vive dentro De nosotros Aleluya Yo vengo a hablarle A alguien Que Cristo Está dentro de ti Jesús dijo Yo me voy Pero no lo dejo solo Lo voy a dejar Con el Consolador El Espíritu Santo De Dios ¿Y para qué es El Espíritu Santo De Dios? Para que podamos Tener poder Poder para echar Fuera demonios Poder para destruir Los planos del diablo Poder para destruir Las altimañas Del enemigo Habrá una iglesia Que tiene poder aquí Que dé gloria a Dios Habrá una iglesia Que tiene poder aquí Que diga Aleluya Ay, 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 ay Mire, no hay algo Más poderoso Que sentirse feliz El saber Hacia donde Dios Te va a llevar Yo no escogí Ser predicador Dios me escogió Para predicar Es decir Que antes Antes De yo elegir Las naciones Ya Dios Eligió Las naciones Que yo iba A visitar ¿Cómo se llama Este lugar? Y ya Dios Estaba pensando En Yushitán Yushitán Ya Dios Estaba pensando En Yushitán ¿Qué le parece? Antes de ustedes Ponerle el nombre A los ancestros Ponerle el nombre Yushitán Ya Dios Había pensado Llevar a Israel Jiménez Llevar una palabra De parte de Dios Pero para eso Tenía que haber cristianos Es decir Que Dios Te escogió Como el remanente De Yushitán Para levantar Vayado Para Mostrarle al mundo Que tú eres Una antorcha Usted es Luz En medio De las tinieblas Ay 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 Entonces ¿Cuál es el propósito De Dios? El primer Propósito de Dios Para con nuestra vida Es salvarnos Ni siquiera usarnos El primer propósito Es asegurarse Que usted Esté en un lugar Seguro Eso significa Salvación Estar protegido Es cuando algo Está a salvo Pero a salvo De que De las garras Del enemigo A salvo De que De las garras Del infierno De las garras Del pecado Porque hay muchas Cosas allá afuera En el mundo Que quieren Atarte Que quieren Mantenerte Encorvado Que quieren Mantenerte Con la mano Seca Pero eso Sucede Hasta que tienes Un encuentro Con Jesús Es decir Que si Satanás Odia a Jesús Imagínate A un hijo De Dios Porque Jesús Es perfecto Pero usted Y yo No somos Perfectos Sin embargo En nuestra Imperfección Buscar a Dios Y tratar De buscar Esa perfección Eso al enemigo Lo preocupa Porque en tu Debilidad Tú fuiste Sabio Y decidiste Ser fuerte Ay 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 Entonces ¿Cuál es El primer Propósito De Dios? ¿Cuál es? Que estemos ¿Qué? A salvos Que estemos ¿Qué? De manera Que cuando La muerte Pase Por las Casas De los Egipcios Al ver Una casa De un Hijo De Dios Con el Interre De la Sangre La muerte No pueda Penetrar Eso se llama Estar A salvo Eso se llama Estar A salvo Que la muerte No te toca Aleluya Alguien está Entendiendo Quizá te digas Bueno pastor Pero algún día Me voy a morir Sí Pero cuando Tú lo llevas Al nivel Espiritual Está hablando También de muerte Espiritual Uno de los Deseos del Enemigo Es que tú Mueras Espiritualmente Hablando Pero Dios Te dará La fuerza Para que te Mantengas De pie Adorando Adorando A Dios Glorificando A Dios Predicando Su palabra Segundo Propósito De Dios El propósito De Dios También es Que tú Conozcas Su poder Es decir Que Dios No es Dios De nombre Oh my God Mencióneme Un Dios De eso Con D Minúscula Mencióneme Uno Balaam Mencióneme Otro El gordito Ese Que no hay Una ¿Cómo se Llama? Buda Están aquí Todavía Sabes Que es lo Que te estoy Enseñando Que el Dios Que tú Y yo Les servimos No solamente Quiera que tú Conozcas Su nombre Sino lo que Él es capaz De hacer Yo no sé Si viniste Con cáncer Pero el Dios Que yo Le sirvo Te va A sanar Hoy Yo no sé Si viniste Paralítico Pero el Dios Que yo Le sirvo Te va A sanar Hoy No sé Si viniste Con soldero Con ceguera Pero el Dios Pero el Dios Que yo Le sirvo Te va A sanar Hoy Yo no sé Si viniste Cansado Caído Pero el Dios Que yo Le sirvo Te va A levantar Hoy Siento Siento la presencia De Dios En esta hora Siento la presencia De Dios En esta hora Siento la presencia De Dios En esta hora Cuando Jesús Está frente A la tumba De Lázaro Que fue lo que Jesús dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios En otras palabras Antes que Lázaro Salga afuera Yo quiero Que tú Conozcas El que está Aquí afuera Que se llama Jesús De Nazaret El que todo Lo puede El soberano Dios está Interesado En que tú Conozcas Su poder Es decir Que este No es Un evangelio Nada más De palabras Persuasivas Esto es Un evangelio De manifestación Y de poder Y Dios Me mostraba Y me decía Que en estos días Que vamos a estar Predicando aquí Van a suceder Muchos milagros Dios me decía Que hay personas Que no pudieron Venir hoy Porque están enfermos Y aún a distancia En sus casas Ahora mismo Están recibiendo El milagro Y lo vas a ver Mañana aquí Dos o tres Lo están creyendo Dos o tres Lo están creyendo Yo no solamente Vengo como pastor Yo vengo como Un profeta de Dios A establecer Una palabra profética En este lugar Yo no sé Si tu perspectiva Está grande Está pequeña Pero yo no dependo De lo que tú creas Yo dependo De lo que yo le he creído A Dios Aún cuando Hagan incrédulos Dios lo va a hacer Por encima de ellos Punto número uno El propósito de Dios Es salvarte Punto número dos Que conozca su que ¿Quién abrió el mar? ¿Quién abrió el mar? ¿Quién abrió el mar? Dios A través de Moisés Eso es tan poderoso ¿Quién fue que hizo Que lloviera Maná del cielo? Dios Eso es poder ¿Quién fue que hizo Que lloviera A un Elía Viendo una nube Del tamaño De una mano? Dios Es poderoso O no es poderoso Muchos de ustedes Quizás Principalmente Los jóvenes Que están aquí Han visto La película De Avengers Los superhéroes Y la mayoría De las cosas Que se ven ahí Es que los superhéroes Vuelan ¿Cuál es uno De los poderes De Superman? En película ¿Cuál es? Que vuela Y que también tiene ¿Saben por qué me río? Porque para muchos Ahora que están viendo Hombres volando Mientras yo fui a Jerusalén A mí me enseñaron Que uno de los primeros Y únicos Que mostró ese poder Fue Jesús Porque cuando él Ascendió al Fuebla Al cielo Ascendió sin capa Ay, 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 ay cosa, pero tú tienes que activar tu fe, habrá una iglesia aquí que pueda activar su fe, que pueda creer que Dios es capaz de hacer milagros sobrenaturales los que abren la puerta a los milagros es la fe que tú cargas y el día que tú no tengas fe Dios la va a tener por ti si, porque que fe tenía Lázaro para salir de la tumba Jesús tuvo que tener la por él hay muchos de ustedes que en batallas fuertes luchas no se han podido levantar pero te va a pasar como Pedro, que Jesús le dijo Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte en otras palabras, quizás tú estás dependiendo de la oración de otro, pero ya hay un abogado fiel a la diestra del Padre clamando por ti alguien dice amén aquí, alguien dice amén aquí alguien dice amén aquí hay cosas que Dios la permite con un propósito esta lluvia de hoy Dios la permitió con un propósito eso eso déjenlo para después por favor no me desconcentren al pueblo déjenme déjenme eso para después mis hijos lindos por favor déjenme eso para después lo que tienen que hacer es que nadie se pegue por ahí y listo están aquí están aquí entonces entonces hay cosas que Dios las permite con un propósito yo sé que yo llegué tarde hoy pero Dios quería probar tu paciencia si porque si tú quieres ser usado en el ministerio lo primero que tú tienes que tener es paciencia a quienes fue que Jesús utilizó y llamó pescadores y si hay una cosa que hay que tener para pescar es paciencia dígamelo a mí que la primera vez que me dieron un anzuelo para pescar a la media hora ya yo estaba desesperado y Dios me estaba enseñando algo y me decía ¿cómo quieres ser pescador de gente? a menos que tengas paciencia ser pastor no es cualquier cosa una de las cosas primarias que hay que tener es mucha paciencia con mucho cabeza dura uy se fue el gozo aquí póngase unos zapatos de pastor y entenderá lo que le estoy soltando aquí en otras palabras hay cosas que Dios las permite con un propósito yo tuve que pelearla pero bien peleado nunca en mi vida he viajado a muchas naciones del mundo y nunca en mi vida he tenido tanta batalla para subirme a un avión como ahora que vine aquí a este lugar y entendí que cuando hay guerra y lucha es porque la victoria es grande y sobrenatural ah si usted le va a aplaudir a Dios apláudale más fuerte que le duelan los dedos hombre propósito en otras palabras deja de quejarte tanto de la prueba que esa prueba tiene un propósito cristianos que son quejombrosos que todo el tiempo se están quejando hay que esta prueba hay que esta lucha pero no oran en medio de las pruebas uy eso como que le dio chile a alguien por ahí así como que están aquí están aquí por lo tanto Dios permite las cosas con un propósito las luchas Dios las permite con un propósito las pruebas Dios las permite con un propósito observe a Elías Elías suelta una palabra no va a llover y de repente en todo Samaria y todo el de alrededor hay una crisis de agua terrible pero ese mismo hombre que dice que no va a llover también puede decir que va a llover ajá y por qué no sucedió así porque Dios quería darle una enseñanza a Elías hay cosas que tú la vas a pedir y Dios no te la va a dar de la forma que tú la estás pidiendo pero te va a sorprender por otro lado había una crisis de agua y de la única manera que podía llover era Dios apareciendo una nube que Dios quería enseñarle a Elías Elías tú eres muy bueno diciendo que no va a llover y no llueve pero por qué ahora no dice lloverá y no va a llover porque Dios quiere que aprendas a utilizar tu rodilla clamándome a mí para que yo haga que esa nube suelte la lluvia que tanto la tierra está esperando en otras palabras cuando algo te está dando dificultad es que Dios quiere que tú te fortalezca en la oración baby alguien puede adorar a Dios aquí cuando sienta que la cosa es tan difícil es que Dios quiere que saques el guerrero que lleva adentro habrá alguien aquí en Juchitán que tenga un guerrero por dentro que se llama el Espíritu Santo de Dios cuando sienta guerra párate en esa casa y empieza a decirle al diablo a los demonios ustedes no son bienvenidos en esta casa en esta casa vista el Rey de Reyes y Señor de Señores alguien puede darle un grito de júbilo al Señor aquí con un propósito con un propósito permití los muros de Jericó con un propósito para que descubras el poder que hay en la alabanza Dios me dio la oportunidad de visitar Jerusalén y pasar por ese lugar donde estaban los muros de Jericó y lo más terrible es que yo voy con mi mentalidad a ver si hay algunos escombros por ahí y ahí no hay nada está pelado así como está pelado eso y Dios me enseñó que lo que Él derriba nadie lo puede levantar otra vez jajajaja yo vengo a hablarle a una iglesia que si tú has tenido guerra lo que Dios derribe no se va a volver a levantar contra ti Dios te va a dar la victoria lo crees diga amén si lo crees diga amén aleluya propósito 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 verso 16 dice ustedes no me eligieron a mí wow eso es algo muy lindo eso es algo muy poderoso que en tu estado de pecado Cristo te haya escogido que con tus defectos como un Moisés que decía soy tartamudo y Dios diciendo y a mí que me importa cuánto de ustedes el pastor lo quiere poner a servir en una área en la iglesia y dice pastor pero yo no sé hacer eso dile al que está a tu lado algo tú sabes hacer pregúnteme qué es decir que no sabes hacerlo aún diciendo que no sabes hacerlo estás diciendo que si tú puedes hacerlo yo le estoy enseñando a alguien hoy una palabra muy poderosa a Dios no le importa que usted sea tartamudo Jeremia decía soy un muchacho y Dios a mí que me importa y quién le dijo a usted que es usted que va a lograr las cosas todo sucederá a través de mí dice el Señor nunca le digas a Dios que no puede porque esa es la primera excusa para Dios usarte a Dios nunca se le dice que no puede porque eres el Dios de las imposibilidades Dios todo lo puede por lo tanto iglesia de Cristo tienes que entender que hay un propósito en todo en el reino la unción tiene un propósito puden los yugos la alabanza la adoración tiene un propósito prepare la atmósfera prepare el ambiente Dios se mueve en medio de la alabanza todo es con un propósito todo lo que usted carga en sus manos lo que tiene en sus pies en su boca en sus ojos todo es con un propósito imagínese que Dios le dice a Josué todo lo que pise con la planta de vuestros pies será vuestro cuántas cosas tú tienes que nunca le has prestado atención como decía la pastora mi esposa en la iglesia hay veces que nosotros respiramos pero nunca nos hemos puesto a analizar si respiramos sí o no porque hay cosas que son insignificantes en nosotros pero que son las más valiosas alguien puede decir amén aquí alguien puede decir amén aquí Cristo vino a la tierra con un propósito a darte salvación Cristo vino con un propósito a la tierra a morir por ti y por mí hay que enseñarle esto a las generaciones de ahora una y otra vez porque se están enfocando en tantas cosas que se le olvida el propósito divino de por qué Cristo vino a la tierra en esa cruz quedaron colgados tus pecados y mis pecados es por medio de Jesús no hay otro yo pudiera mencionar que otro hombre otro nombre pero no lo hay solo hay un nombre en quien podamos ser salvos en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y si usted lo conoce mencione su nombre fuertemente Jesús cuando fui a Jerusalén que me llevaron al jardín de la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús que por cierto no está ahí fue el lugar donde más unción sentí sentí una paz sentí una presencia de hecho me tocó predicar en ese lugar me sentí tan privilegiado y dije wow un lugar donde Jesús estuvo pero que simplemente estuvo por una estadía y dejó ese lugar vacío y yo me pongo a pensar dejó una tumba vacía para llenar un corazón como el tuyo y como el mío no lo encuentran en una tumba porque ahora está la diesta del padre pero también está en tu corazón está en mi corazón ¿por qué? porque le hemos abierto ese corazón para que él sea rey y señor él se llama Jesús de Nazaret tú no lo escogiste a él él te eligió a ti por eso lo amo porque a pesar que no tengo la nariz perfilada como algunas personas pero él me ama así uy diga conmigo uy él te escogió a ti te eligió con un propósito y dice les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos lo que usted haga para Dios tiene que perseverar eso no es que un día tú vas a servir y el próximo domingo tú no quieres servir o no quieres ir a la iglesia tienes que perseverar dando frutos eso no es que nada más vas a venir a las actividades cuando hay actividades porque hay unos cristianos llamados eventing que solo van cuando hay eventos solo van cuando hay predicadores invitados hello solo van cuando hay un artista un levito un adorador invitado porque eso da un fruto de vez en cuando pero hay otros creyentes que no importa lo que pase siempre están involucrados en los asuntos del reino de Dios esa gente da fruto todo el tiempo la Biblia dice que debemos perseverar en la oración y no solo en la oración hay que perseverar en la búsqueda continua con Dios hay que dar frutos porque hay hay hambre hay hambre en la humanidad hay hambre de escuchar unas palabras pero si usted no da frutos que la gente va a comer la gente no se va a alimentar de hojas necesita comer de los frutos y cuáles son esos frutos tu testimonio por eso Jesús le pregunta a los discípulos que dice la gente quien soy yo uno dice bueno que tú eres profeta que tú eres Elías y le preguntó a Pedro y tú que dices quien soy yo tú eres el Cristo en otras palabras todo aquel que está conectado a Cristo tiene conexión de Cristo tiene la respuesta tiene la revelación de Cristo por eso hoy hoy yo quiero invitar a todas las personas que no es cristiana a correr aquí al frente y decir yo quiero tener una conexión con ese Cristo póngase de pies en esta hora póngase de pies en esta hora habrá algún amigo alguien que no sea cristiano alguien que esté apartado alguien que quiera conocer a Jesús alguien que se sienta que que debe entender su propósito en la vida en el reino ahí viene un valiente wow 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 mire mire ahora mismo hay fiesta en los cielos pero usted está callado usted está tranquilo como que si nada está pasando es una vida que viene a Cristo alguien más alguien más que quiera Jesús Dios me habló de una cosecha de almas Dios me habló de una cosecha de almas alguien más para Cristo ahí viene otra vida más otra vida más y ustedes siguen calladitos no yo me voy para Houston hombre no no yo me voy para Houston donde están los que celebran por una vida donde están los que celebran por una vida si algo puedo sentir alegría es por estas vidas que acaban de pasar aquí al frente alguien más ahí viene otra vida más aleluya 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 alguien más alguien más para Cristo mientras las vidas están pasando usted siga aplaudiendo siga celebrando siga celebrando siga celebrando siga celebrando una vida más para Cristo una vida más para Cristo una vida más para Cristo una vida más una vida más una vida más una vida más para Cristo una vida más para Cristo alguien más que quiera recibir a Jesús como su salvador personal aquí no te estamos ofreciendo dinero pero te estamos ofreciendo al dueño del oro y la plata que se llama Jesús de Nazaret mejor que tener dinero es tener a Jesús Dios bendiga esa otra vida aleluya 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 vamos aplaude aplaude al Señor con fuerza aplaude al Señor con fuerza una vida más una vida más para Cristo una vida más para Cristo de este lado quien quiere recibir a Jesús como su salvador personal Dios bendiga esa otra vida Dios me habló de una cosecha de alma donde están los que adoran a Dios donde están los que celebran donde están los que dan gracias porque una vida es rescata alguien más para Jesús alguien más para Jesús alguien más para Cristo alguien más alguien más para Jesús alguien más para Jesús alguien más alguien más alguien más que quiera recibir a Cristo como su salvador personal Alguien más Quien más quiere recibir a Jesús Mira a ver si al lado tuyo Es cristiano Alguien más que quiera recibir a Jesús Alguien más de este lado que quiera recibir a Jesús Alguien más que quiera recibir a Jesús Hoy es el día de salvación para ti Hoy es el día de salvación para ti Aleluya Voy a pedir a los sugieres Por lo menos un grupo de 7, 8 Que me los rodeen a ellos aquí Una semiluna aquí, rapidito por favor Quiero que la iglesia extienda su mano para acá El pueblo de Dios extienda su mano para acá por favor Extienda su mano para acá Usted no sabe si orando por ello Hay alguien en su familia que le entrega su vida a Jesús Yo quiero que los que están aquí al frente Abran sus ojos por favor Ustedes que pasaron al frente Abran sus ojos y mírenme Mírenme Y digan conmigo Señor Jesús Vamos díganlo fuerte Señor Jesús Hoy Te recibo Como mi salvador Personal Entra mi corazón Límpiame Lávame De mis pecados De mis maldades Quiero ser Una nueva criatura En Cristo Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás En el nombre de Jesús Amén 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 Y Amén Ahora levanten sus manos ustedes Levanten sus manos porque voy a orar por ustedes Voy a orar por dos Por tres cosas Una Liberación Dos Sanidad Y tres Fortaleza espiritual Iglesia extiende tu mano para acá por favor Padre en el nombre de Jesús En esta hora Mira a estos tus hijos que han dado un paso de fe hoy Y se han reconciliado y te han aceptado como salvador Te pido en el nombre de Jesús que tú hagas una liberación en ello Ahora en el nombre de Jesús Toda atadura De alcohol Ese hombre que está ahí está siendo libre Ese hombre que está ahí está siendo libre Ese hombre que está ahí está siendo libre Recibelo Ahora más Eres libre Eres libre Eres libre En el nombre de Jesús Ahí está Recibelo Más 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 Esta mujer que está aquí está siendo libre Ahora más En el nombre de Jesús Reciban el poder de Dios Ahora liberación Declaro liberación sobre ustedes Declaro sanidad sobre ustedes Declaro fortaleza espiritual sobre ustedes Ahora En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios visitándolo Ahí está el Espíritu Santo Haciendo la obra Ahí está el Espíritu Santo Obra Espíritu de Dios Wow Ahí está el Espíritu Santo Obrando Puedo ver corriente de agua viva Puedo ver el Espíritu Santo como obra Ahora toda maldición se rompe Toda brujería se rompe Toda hechicería se rompe Todo el Espíritu de la tiniebla ahora es cortado Y es echado fuera por la palabra Ahora En el nombre de Jesús 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Libre Libre Para cuasar a base Este hombre Dios está haciendo una obra Muy especial en él Dios está sanando tu corazón Upa, rabas, cara Todo pensamiento suicida Se va de tu mente ahora Todo pensamiento negativo De huir y de correr Se va de tu vida ahora En el nombre de Jesús Dios te da la fuerza Para enfrentar los problemas Para enfrentar las luchas Hoy Dios te fortalece Espiritualmente hablando Ahora Recibe esa unción Recibe esa unción Por la palabra En el nombre de Jesús Tócalo más Espíritu Santo Tócalo más Espíritu Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén y Amén Gracias Señor Por esta obra que ha hecho En estas vidas Los ha sanado Los ha libertado Y creemos que los ha restaurado En el nombre de Jesús de Nazaret Amén 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 Quiero hacer algo Rapidito Porque mañana va a ser El día fuerte Mañana va a ser El día fuerte Quiero que usted traiga Un amigo Invite un familiar Traiga un paralito Un enfermo No importa la condición Aquí vamos a orar Para que Dios haga milagro Yo no hago milagros Pero creo un Dios Que si lo hace Así que yo quiero invitarte Si estás enfermo Si tienes alguna dolencia Si te sientes débil Si necesitas la oración Quiero que corras aquí al frente Porque voy a hacer una oración global Rápido Corra aquí al frente Corra, 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 corra Pero corra con hambre Con hambre de Dios Con hambre de Dios Corra con hambre de Dios Corra, corra con hambre de Dios El poder en el nombre de Cristo El poder en el nombre de Cristo Siga pasando, siga pasando Eso es Siga pasando Que voy a hacer una oración Siga pasando Siga pasando Hoy es la noche de tu milagro. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, oh Dios hará milagros ahora. Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga pasando porque estoy en una atmósfera de declaración profética. Pase ahora por favor, porque después que yo suelto este micrófono no oro por nadie. Yo aprovecho el momento de la atmósfera de la unción. Porque después que suelto el micrófono reposo, descanso. Ahora esto de la unción está fluyendo en mi cuerpo. Porque eso es la unción. Utilizando mi cuerpo, el Espíritu Santo, utilizando mi humanidad. Utilizándome a mi vaso de honra. Este es el momento. Así que siga pasando. Siga pasando. Si usted vino por un milagro, por una oración, por fortaleza. Padre, ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Eso es, manténlo ahí mismo. Padre, en el nombre de Jesús. Mientras voy mencionando la enfermedad, voy declarando sanidad. Soldera. Soldera. Todo aquel que está afectado de sus oídos, recibe el milagro ahora, en el nombre de Jesús. Todo aquel que tiene problemas en su vista, en su visión, recibe el milagro ahora, en el nombre de Jesús. Todo aquel que tiene dolencia en sus piernas, que no puede caminar, que le imposibilita caminar normal, recibe tu milagro ahora. Ahora, aquel que tiene hernia, toda hernia desaparece, ahora en el nombre de Jesús. Problema de azúcar y artritis Ahora se va En el nombre de Jesús Siento la unción de Dios aquí muy fuerte Milagros, 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 milagros Milagros en el nombre de Jesús Milagros, ahora, ahora, ahora Migraña desaparece En el nombre de Jesús Problema en los riñones, los pulmones Desaparece, ahora, en el nombre de Jesús Ahí está Dios obrando Ahí está Dios obrando Mientras declaro la palabra Tienes que declararlo, vamos Decláralo, lo creo, lo creo Vamos, decláralo, ahí está, ahí está Ahí está, pendiente aquí que la unción Se está moviendo Ahí está, ahí está Recibe tu milagro, mujer Hombre de Dios, recibe tu milagro Ahora, más, 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 más Más, 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 más Ese hombre Dios lo está tocando Ese hombre Dios lo está tocando Tráemelo, 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 tráemelo Tráemelo, tráemelo, tráemelo Corre, corre No solamente eres sano Dime tu liberación Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús De Nazaret Abre tus ojos Mírame 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 Pero mírame de verdad Mírame ¿Sabes algo? Hoy te llevas un milagro Ahí paradito fuiste libre Ahora vas a recibir un nivel de unción Sobre tu vida El fuego del Espíritu Santo Te va a llenar Porque le estás pidiendo a Dios Que te fortalezca Que te llene Porque estás peleando una guerra muy fuerte Porque cargas propósito de parte de Dios El enemigo ha querido destruir el propósito de Dios Pero no podrás Porque hoy el Espíritu Santo Te va a llenar Y te va a tocar Recíbelo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Alguien puede adorar a Dios Aquí por favor Alguien puede glorificar a Dios Caballero Necesito que esté aquí detrás No puede estar aquí Yo quiero atender por favor Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Dios siga haciendo milagros Dios siga haciendo milagros Siga, siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Da gracia, da gracia Por tu milagro que recibiste Da gracia, da gracia, da gracia, da gracia Esa mujer que está aquí Tráemela, tráemela, tráemela Rápido Recibe el toque Recibe el fuego Recibe fortaleza Recibe tu milagro mujer Es hoy, es hoy, es hoy Ahí está, ahí está Ahí está Oh, se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu Santo Se mueve, se mueve Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Esa mujer que está ahí Ella Puedo ver dificultad en tus pies para caminar No sé quién eres, no te conozco Pero dice el Señor Hoy voy a hacer un milagro instantáneo en tu vida Hoy Porque por mucho tiempo le estás pidiendo a Dios que haga un milagro Y en todos estos días Aún en las madrugadas te levanta porque no puedes dormir Y dice el Señor Hoy te voy a tocar bajo el fuego, bajo la unción Y hoy vas a recibir tu milagro Decímelo Ahora 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 Dios mío, siento a Dios aquí Siento la gloria de Dios aquí Se mueve, se mueve Dios, se mueve Dios Se mueve Dios, se mueve Dios Yo no vine aquí a perder tiempo Yo no vine aquí a mirarte la cara Yo vine aquí a predicar a Cristo Yo vine aquí a ver a Cristo a hacer milagro Ahora Yo quiero que usted revise la parte afectada que usted tenía Vamos porque voy a entrar en diez testimonios Diez testimonios Vamos y acá Vamos, revise su parte afectada Usted que pasó con un dolor Usted que pasó con alguna dolama Con algo que tenía de enfermedad Pero que ya recibiste el milagro Que sentiste ese fuego, esa unción Revisa tu dolor Revisa que ya no está Revisa, revisa Dice el Señor Le estoy poniendo muelas de oro y de plata Ahora mismo Todo aquel que sufre de la dentadura mala Dice el Señor Pongo oro y plata Y no solo los que están aquí al frente Cualquiera que esté aquí Todo este alrededor Todo este Revisa, revisa tu parte afectada Revisa tu parte afectada Y da gracia, da gracia Quiero que me muevan esto de aquí por favor Da gracia, da gracia, da gracia Vamos, dale gracias a Dios por tu milagro que recibes Ven acá, tú Alguien que me lo haga subir por favor Alguien que lo haga subir por la plataforma Más rapidito Hombre Usted Tú recibiste un milagro hoy En tus oídos Ven, pasa Sí, pasa Alguien que lo haga subir rápido Siento la unción muy fuerte aquí Cinco personas más Aparta de ellos dos Que quieran testificar de lo que Dios hizo hoy aquí Si usted recibió un milagro aquí hoy Quiero que usted pase por esa fila Rapidito Rápido, rápido, rápido Rápido Si usted recibió un milagro, eso es Abre el espacio ahí para que suba Para que pase Dos Que hagan fila ahí por favor Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Alguien más que quiera testificar Alguien más que estuvo ahí Que no pasó pero recibió el milagro Y quiera pasar Gracias Jesús Revisa, revisa su parte afectada Que Dios hizo milagros aquí hoy Dios hizo muchos milagros aquí hoy Si usted recibió un milagro Este es el tiempo de tu testificar Vas aquí y ven ¿Cuál es tu nombre? Víctor Manuel Víctor Manuel ¿Qué sentiste cuando oramos por milagros? Es que yo tenía algo que me tapa la nariz casi todo el tiempo Eso tenía en mi piel cosa que no No sé cómo se llama pues Y tenía un dolor aquí en mi estoma cuando me acerqué ahí Pues ese dolor pues se me fue ahorita pues Ese dolor se fue y glorifico a mi Dios Alguien puede celebrar aquí Alguien puede dar gloria a Dios aquí Recibe la unción Tócalo Espíritu Santo Más, 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 más Dale de tu unción Dale de tu fuego En el nombre de Jesús Amén Pasa la otra persona por favor rapidito No, siento a Dios aquí muy fuerte Si usted todavía Tiene un milagro Y quiere testificar lo que Dios hizo aquí ahora Este es el momento Usted corre allá Y pasa para testificar ¿Cuál es tu nombre? Salvador Aquino López ¿Qué tenía? ¿Con qué problema llegaste? Oreja La oreja ya tenía como una semana que me suena mucho Pues no puedo oír bien No puedes oír bien De ese lado De este lado Ok Hijo Tápale el oído bueno que tiene Ponte detrás de él Ahí Levanta tu mano derecha Tápalo bien Bien tapado Levanta tu mano izquierda Bájala a las dos Bájala a las dos Está sano Está sano Tápalo bien Sin micrófono Está sano ¿Quién lo hizo? A mí pasa a las otras personas Rapidito Siento una unción muy fuerte Son muchachos que están fluyendo bien Me gusta Me gusta lo que ustedes están haciendo aquí ahora ¿Cuál es tu nombre? Víctor Manuel Hernández ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Tengo quebrado la mandíbula Pero ahorita sentí Que se me acomodó Sentí tu movimiento como que Se me acomodaba O sea tú tenías Tenías un poco esto doblado Sonríe ahora Sonríe Sonríe Oh Jesus ¿Qué no podías hacer? ¿Qué no podías hacer? No No podía acomodar los dientes Pero si lo puedes acomodar ahora Dios hizo el milagro Dios hizo el milagro Dios te bendiga Aleluya Aleluya Alguien puede celebrar aquí Dar gloria a Dios Alguien puede dar gloria A Dios Oh Alguien más que quiera testificar Voy a abrir Tres personas más Ya nos vamos Tres personas más que quieran testificar Y nos vamos Gracias Jesús Siento una unción muy fuerte ¿Cuál es tu nombre mujer? ¿Qué Dios hizo en ti? ¿Qué sentiste? ¿Sientes dolor ahí? ¿Todavía lo sientes? ¿Ya no? Pues se fue ¿Alguien puede darle ese aplauso al señor fuerte? Alguien más Rapidito ¿Cuál es tu nombre? Mayra Mayra ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Ayúdala con el micrófono Por favor ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Sentí que Como si algo me tocó Pues Sentí muy frío Frío mi cuerpo Pues Ya no me está doliendo mi espalda ¿Ya no te duele? Ya no Te tengo buena noticia No te va a volver a doler más Porque Dios hace un milagro completo en tu vida Toca al Espíritu Santo Nombre de Jesús ¡Vaos! ¡Hala pasar a ella! ¡Rápido! ¿Cuál es tu nombre? Paula Gómez Paula ¿Qué Dios hizo en ti? La hora que usted estaba orando Sentí que Lo que yo sentía Una bolita acá Se derritió ¡Wow! ¿Y ya no lo sientes? Ya no lo siento ¿Cuánto tiempo tenías con eso? Uy ya tiene años ¿Años? Sí Y en un día Dios lo hizo Amén Así es Ese es el Dios que tú y yo le servimos Alguien puede adorar ¡Oh! ¡Dale ese aplauso al Señor fuerte! ¡Oh!